Mala noche Fui una tonta que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, está loca, no te olvidar. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos. Tú lo sabes, la mujer que se enamora es capaz de cualquier cosa. Y yo doy el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida, está loca, no te olvidar. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te buscaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos. Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Te buscaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos. Que buscaré, bandido, tú, bajo a mi amor. Te buscaré, bandido, yo te atraparé. Ay, 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 mi bandido, eres tú mi amor. ¡Suscríbete al canal!